Más información www.mariocchi.com 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 ¡Hola a todos! Hola, soy Mariocchi. Hoy vamos a la invitación de la invitación. ¿Qué tal? ¿Festival? ¿Festival? Ok. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Gabriel Fierro. ¿De dónde vienes? Soy de Chile, Sudamérica, y vivo aquí en Japón en Yokaichi, Mie. Región de Mie. Mie, Mie. ¿A qué te dedicas? Yo soy profesor de inglés. Profesor de inglés, sí. Sí, y... A ver, cuéntame ¿Cómo es el trabajo de profesor de inglés? Enseño en una compañía japonesa a niños desde los 10 hasta los 14 años. Así que hay niños con las mamás y bastante divertido. Voy a diferentes partes. En la región viajo bastante, así que es bastante divertido. ¿De 0 a 14 años? De 0 a 14 años. Ha enseñado guagua de 14 años. A ver, y si es un niño de 0 años, ¿cómo lo sigues a ver? Porque es basado en métodos de movimiento entonces con la mamá, entonces él escucha mi voz y escucha al mismo tiempo la mamá que repite, entonces es una cosa que el niño con la mamá aprende al mismo tiempo se mueve. Ah, entonces... My name is Ah, entendí, entendí. Es en tu familia, entonces. Sí, hay que tener bastante paciencia, tú sabes, trabajar con niños, ¿no? Trabajar con niños queda así. Sí, así, así. Fue bueno muerto, ¿no? Sí, heavy, heavy. Pero... Y... ¿Te estás de Salsation? ¿Cómo es? Salsation, eh... los días viernes, enseño en MIE también. Ya hace casi dos años. Y me encanta. Hay una cosa que me encanta y es la que me relaja después de todo el día de trabajo y de canas verdes. Canas verdes. ¿Tienes canas? ¿Tengo canas? ¿Tengo canas? Ya, bueno. Eres uno de los sectores primeros latinos que yo conocí en Salsation, en el programa de fitness. Ok. Ok, Gabo. Ok, Mario. ¿Por qué quisiste ser instructor de baile? A mí me gusta mucho motivar a la gente. Me gusta mucho poder ayudar a la gente a cumplir objetivos. Por eso es que también, la verdad es que enseño inglés como herramienta para hacer otras cosas. Entonces, me encanta el baile. Me encanta bailar. Es una cosa que realmente disfruto mucho. Y me cambió la vida. Y por eso siento que puedo ayudar a la gente también a cambiar su vida. Tengo estudiantes increíbles que me apoyan mucho. He visto su progreso. Entonces, me hace feliz. Estoy siempre con eso. Qué bonito. Gracias. ¿Cómo llegué a Japón? Muy simple. Yo estaba estudiando en Chile y gané una beca. Una beca para estudiar en Canadá. Ahí gané una beca para venir para Japón. Estudié aquí un año. Y me terminé quedando. Encontré trabajo y me gustó. Y hasta el día de hoy estoy acá. ¿Siempre invitas a mí? No. Uff. Aichi. Nagoya. Gamagori. Minato. Y Yokaichi. Siempre es en la central. Sí, la zona central. A ver. Ya que aquí en Japón has ido a varios lugares, ¿qué lugar recomiendas tú para ir a pasear o hacer un viaje para las personas que vienen del extranjero? Que vienen del extranjero a Japón. Osaka. Lo encontré que es divertida, 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 divertida. La comida es genial. La comida es súper rica. ¿Vos no me llame? Yes. Y es bonita. Es una ciudad que no es tan grande, pero tiene así como todo en su justa medida. Creo que... Osaka. Ah, ok. Osaka, Osaka, Osaka. Mejor que Tokio. Sí. Sí. Ok, Gabón. ¿Qué es lo que te gusta de Japón? ¿Qué es lo que me gusta de Japón? Uff. Aquí la gente... Yo valoro mucho el esfuerzo de aquí. La gente tiene mucha disciplina. Es metódica. Se esfuerza mucho. Se concentra. Dan lo mejor. Creo que eso es bastante importante. Todo funciona. Servicio de primera calidad. Muy limpio. Sí. Sí. El transporte, aunque es caro, es muy bueno. Me encanta viajar en tren. A veces yo solamente viajo, tomo el tren y viajo. Sí. Ahí durmiendo ahí en tren. Sí. No, full. Así que ahí... Me gusta mucho es en tren. Muy bien. Todos lados. Las ciudades son bonitas. Las ciudades son bonitas. Me gusta esa combinación entre la modernidad y lo clásico. Lo que se mantiene ya desde hace años. Esa cosa samurai y esa también cosa moderna. Edificios de 100 pisos al lado de un castillo que tiene 400, 500 años. Mmm. Me gusta como la gente mantiene aquí las tradiciones de Japón. Me gusta eso igual. Es bonito. Yo tuve que valer a la calle esas cosas de ahí. ¿Sabes? ¿Te puedes poner que valer? Sí, claro. Mmm, mmm, mmm. Voy. Voy mañana. A ver, algún consejo para el público. ¿Algún consejo yo? ¿Qué consejo le voy a dar al público? No. Sí. ¿Cómo lo ves? Ninga alegre. Ninga alegre. Que no paro. Los que lo conocen ya saben como es. Es como una máquina. Habla y tienes que ponerle un switch de para para que te deje hablar. Ah, pero yo no sé. No, los de los latinos que hablan más aquí. Los latinos que hablan mucho en el Japón. Es una gente que usamos así. Los latinos son así. Los latinos son así. Yo soy más gente. Sí, pero es que tú ya eres japonés con Mario. Ya estás japonizado ya. Ya estás japonizado ya. Gabo, 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 y muchas cosas. Entonces, todos están haciendo el trabajo de Instagram. Y, aquí, te suscribiré a mi Instagram. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!